Música Música Por eso quiero decirte Que desde mi memoria Muchas gracias por regalarme La edad es la herida de mi vida Música Por eso quiero decirte Que no puedo vivir Te agradezco por borrarme Si no eres un invitado Oh 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 En ti En ti En ti Yo no puedo vivir No puedo existir Nuestro ha llegado a mi alma y lo que hacía fue el mío Porque digo que tengo todo, que no me hace falta nada Y digo que me he dado y que siempre andé Por eso quiero decirte, que siempre me enamoré Muchas gracias por regalarme esta desgracia En mi gris que tú me invitaste Por eso quiero decirte, que siempre me enamoré Por eso quiero decirte, que siempre andé Por eso quiero decirte, que siempre andé De ti, de ti